Buenas tardes, aquí en Cocinando con Mami Nilda, para enseñarles la receta de hoy, en qué consiste pescado mero, emparnizado, un moro de guandule con bacon, una ensalada maduro, todo lo que ustedes están viendo aquí, son los ingredientes que va a llevar la comida, eso maduro ya ustedes saben qué, allí, aquí estoy hirviendo mi agua, porque ya saben que cocino con agua al vida, voy a prender la olla del moro para calentarla, para sofreír el sazón, y dentro de un rato seguiremos con el vídeo, no se olviden de darle like y compartir, buenas tardes, hasta ahorita.